Una nueva compañía de telefonía celular e internet móvil llega para ofrecer ahorros de hasta 80% con respecto a la competencia y con el costo por giga más bajo del mercado. Se trata de Movic. El objetivo de la creación de Movic es para ofrecerle a los usuarios servicios eficientes de calidad y ayudar al bolsillo de las familias y empresas mexicanas. Movic es una nueva unidad de negocio de Grupo Teleurban con soluciones de comunicación en tecnología 4.5G, la más avanzada en el país, y cobertura nacional e internacional. Cuenta con tres tipos de contratación, prepago, pospago y anualizados. También hay planes de financiamiento de 12 a 24 meses para adquirir los mejores equipos telefónicos. Con Movic no tienes que ir a un punto de venta, hacer filas, firmar contratos, llenar papeles. Hoy en día es tan fácil, es ingresar a nuestra página internet y en tan solo 7 clics te puedes hacer de una línea. Puedes realizar recargas por internet y en más de 50 mil puntos de venta en el país. Lo mejor es que puedes conservar el mismo número telefónico. Además, Movic ofrece a los usuarios servicio de Wi-Fi móvil con planes que van de los 139 a los 1,149 pesos. Si deseas adquirir el servicio, visita la página Movic.mx para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.